Música Que onda banda Buena mañana Ahí esperando que Que anden al puro 100 Yo me ando preparando Porque ya Ya me voy a poner en acción Y quiero aprovechar este momento Para mostrar La herramienta básica Que uno debe traer Arriba de la unidad Para no batallar Porque ya ven que luego Puede pasar cualquier cosa La manguera del aire Caliberar los neumáticos El juego de llaves Para ajustar los frenos Ajustar las balatas Y como las ajusto yo También un desalmador de estos Así de plano de punta ancha Y esto también sirve para defenderte Ahí si uno quiere pasar de lanza Pues se lo encajas El calibrador De 100 libras 150 libras Este Los neumáticos del Por lo regular De los vehículos pesados Son 100 libras 100 a 110 libras Dependiendo del Del estado de De la vida de las llantas Si están muy Si tienen menos de media vida Pues ya se le plantea Que librarán 90 a 100 libras Si son nuevas 100 a 110 libras Si tienen buena vida El probador de corriente En caso de que Se requiera para el remolque Esta La tenaza Se conecta en cualquier parte De metal del chasis De cualquier parte de metal La defensa Y aquí Con la punta Se va tentando Cada cable Y aquí va Lleva un Un foco Y al momento de que hay corriente De que se hace El arco Corrente y tierra Prende Es como nos damos cuenta De De donde hay líneas vivas De corriente Cinta de aislar Esos de cajón Y una lamparita Para no batear Porque es como les digo Te quedas tirado Y O sea ya La raza ya Ya casi no ayuda Pero pues bueno Así es el El detalle Esto es lo más básico Que uno debe traer Pero de preferencia Pues ahí También hace falta Las llaves pericas Unas piezas de presión Y cositas así Pero eso es lo más básico Para andar Andar este Rodando al ciamanda Por recuérdense que Todo el El chequeo Debe ser preventivo Antes de iniciar el viaje Hacer una inspección Del tracto Y del remolque A los remolques Porque ya te quedaste De la carretera Y el único Que vas a bater Eres tú Como les digo Este Y ahorita ya Me ando preparando Porque ya me voy a poner En acción Ya Ya prácticamente Pues ya No más falta Aquí hay una acomodadía Y todo Dejar todo en orden Ya para Darle candela Hay como quiera No estamos reportando Anda Pues ya están Echale ganas Ahí se les agradece Su tiempo Para con un servidor Espero que Que sean desagrados Los videos Ya se las saben Si no se aguantan Jajajajajaj Vamos a te quedamos Echale ganas Quince Estados pendientes Jajajajajaj